Me encuentro con la madrinita de todo México, con la señora Carmen Salinas. ¿Cómo está, Carmenita? Sí, Sergio. Gusto en saludarte y saludar a tu auditorio, a la gente de hoy que siempre está pendiente de todo lo que pasa. Que siempre la vemos trabajando, la vemos con la mejor actitud, bien amable con todo el mundo. Eso es lo que le hace a usted grande. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Es que no hay como ser correcto y ser uno atento con toda la gente, no solamente con la presa. Con toda la gente. Celebrar la vida y usted es una digna representante de cómo se celebra la vida. Con actitud, con buena actitud, con trabajo. Mira, estoy trabajando muy lindo en la obra, el tenorio cómico, Fuerta Transformación. Con espléndidos actores cómicos, con gente que de veras maneja la comicidad con elegancia, con simpatía. Todos estos han ido bastante bien. ¿Cómo no le va a ir bien a usted, tan trabajadora? Nos tiene que ir bien a todos, a ti, Sergio. Muchas gracias. Te auguro mucho, mucho éxito. Porque además es un chico con un angelote. Para estar en este medio, pues hay que tener algo de angelito para que le caiga bien a la gente. Porque a veces las gentes son muy especiales. Pero cuando uno es un muchacho sano y una gente con una adicción tan bonita y con ángel, tú no tienes que ir a nadie para ir más a la vida, ¿verdad? Además es de Jalisco. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Usted es siempre tan linda. Consejo que les dé. Bueno, yo nunca me acuesto con maquillaje, con pintura. Antes de ponerme cremitas y todo eso, agarro una esponjita que tengo y le pongo un jabón especial para la cara. Y me lavo muy bien mi carita. Y luego me pongo ya mis cremitas. Lo que más uso es la glicerina compuesta, que sale re barata y te compras hasta un frasco, te sirve para el cuerpo, para la cara. Y luego te pones tus cremitas y todo. Cuidarte y nada más cuidarte. Los dientes, a veces, no es muy bien antes de... Después de cada comida. Sí. Los dientecitos y luego el cual el bucal. Muy importante. Sí. Porque luego hay unos que tienen bocachos 70. ¿Cómo es ese? Pues así decía, me decía Chato cuando le olí a alguien a bocachos. Oye, vamos a ir a ver la película bocachos a poco, sí. Y sí, y creo que es cocktail con lluvia, o sea, el que te satisca cuando está bien. El que te avienta la saliva cuando está bien. Y luego dice, oye, o cuando le olí a alguien a los que es, oye, ¿te gustó el perfume batachón que te da? O sea, que ya tenían sus códigos. Oye, fíjate que el pollito hizo alazo. O sea, que olía a su dorada. Entonces no hay como oler rico, rico. Ay, es que no hay como el baño, es una limpieza. ¿Qué es el baño? La limpieza. La limpieza. Si no tienes desodorante, échate el carbonato, lo que puedas. Un limoncito. No, hombre. Un desodorante vale 10 pesos, te puedes comprar y echarlo. Definitivamente, como dicen, la limpieza no está peleada con la pobreza, ¿verdad? No, no, no. Oye, ¿y usted qué opina de las cirugías? ¿Usted está en pro o en contra de las cirugías? No, yo estoy a favor de las cirugías. Ok. Ay, la que puede y que tenga tiempo. Su jaloncito, sabrosito. Su ayudadita. Su ayudadita, ¿por qué no? Y además tan bonitas que se ven ya con su jaloncito, su arreglita. Obviamente que sea con un buen doctor, que sea con certificado. Por supuesto, no que te vayan a operar parado. Sí. Porque hay unos que van y nos operan parado. ¿Cómo es eso? Ay, como que, como. Es un decir. Nomás que no te vayan a operar parado. El operarte parado es hablar de un más cirujano que tú. A ver, te voy a arreglar bien. Síntate aquí. Taz, 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 taz. No, no, no. Un buen cirujano. Un poco de anestesia y todo. Usted es un icono de la televisión mexicana. La queremos muchísimo, Carmelita. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. La queremos mucho. Yo también los quiero. Seguimos con más en el programa hoy. Corto. Muchísimas gracias, qué linda.